A beber y a parrandear, el año se va a acabar con el popular de Oriente. Hombre, yo tengo una amiga que me encanta y me fascina. Aparte de ser muy linda, es una buena vecina. Un día me quedé mirando a esa linda sardina. Y le pregunté su nombre y dijo que llamaba Gina. Las muchachas de mi barrio las ven pasando en la esquina. Y ahí mismo gritan en coro, venga checho que hay vagina. Ahí va Gina, ahí va Gina, venga checho que hay vagina. Ahí va Gina, ahí va Gina, aquí va pasando Gina. Esas tres mujeres que van pasando ahí, William Suárez. Claro, ahí va mi amiga, ahí va Gina. Cuando la saco a pasear, la monto en mi limosina. La llevo esa a mecatear porque le encanta la golosina. Ayer me invitó a su casa y me adentro hasta la cocina. Me sirvió tremendo almuerzo, un gran saco de gallina. Las muchachas de mi barrio las ven pasando en la esquina. Y ahí mismo gritan en coro, venga checho que hay vagina. Hay vagina, hay vagina. Venga checho que hay vagina. Hay vagina, hay vagina. Venga checho que hay vagina. Ahí va Gina. Ahí va Gina.